En noticias de última hora, donde sí se gestó la alianza PRD, Partido Verde, Ecologista y Morena, fue en el Estado de México. A diferencia de Coahuila, cabe mencionar, quiero hacer un paréntesis, es que la maestra Delfina Gómez era la elección natural para continuar la cuarta transformación en la Ciudad de México. Y Ginio no tenía la fuerza que, por ejemplo, sí tiene la maestra Delfina. Y en ese sentido, cambia el panorama. Y hago este paréntesis porque el día de hoy el PT se pronuncia en el Estado de México en la campaña ya iniciada por parte de la maestra Delfina Gómez. Y llama la atención la forma de expresarse con un lenguaje soes, bastante coloquial, por parte del PT. Señalan que van a sacar, se van a chingar al PRI. Así lo dio a conocer el Partido del Trabajo. Aquí lo vamos a poner. Nos vamos a chingar al PRI. Y González Yáñez, el dirigente del PT en el Estado de México, Óscar González Yáñez, señaló, criticó la decisión del PT de Coahuila de Noir en alianza con Morena y afirmó que el próximo 15 de septiembre Delfina Gómez será quien dé el grito de independencia en la entidad federativa. Así lo dio a conocer el PT. Albino Córdoba, te saludo con mucho gusto. Esto se está poniendo bastante bueno. Bueno, se acabó este bastión priista conocido como Atracomucho por la gente del Estado de México, que dicho sea de paso, ya buscan un cambio. Ya es menester que llegue la cuarta transformación a esta entidad federativa que ha sido golpeada severamente por los estragos que ha dejado el prianato. Albino Córdoba creo que es una entidad que no la va a tener fácil la maestra Delfina. Incluso me atrevo a decir que simplemente ella sería la encargada de asentar las bases de lo que viene siendo el movimiento en dicha entidad federativa que, pues, huele a podredumbre por parte del... Hola, mi amigo Iber Alejandro, amigas y amigos que siguen la transmisión. Bueno, es un hecho que el Estado de México secuece aparte. Allá sí logran la unidad con el Partido Verde porque son acuerdos, acuerdos que se toman a nivel directivo. Delfina Gómez, la maestra Delfina Gómez, por supuesto que ya ganó en una ecuación. Bueno, no la dejaron llegar. Eso también fue cierto con Del Mazo, con Alfredo Del Mazo-Maza. Sin embargo, las condiciones están dadas, arranca su pre-campaña en Toluca, en la capital del Estado de México, y con buena presencia. Si bien Horacio Duarte, que es el coordinador de la campaña, y el senador Eugenio Martínez, que también aspiró a ser candidato o ser el abanderado de Morena y de la Alianza allá en el Estado de México, la mayor parte del consenso estuvo a favor de Delfina Gómez. ¿Por qué? Bueno, porque la maestra trae una trayectoria amplia. Para ella no es nuevo el competir por el Estado de México. La llamada joya de la corona del PRI, de hecho, entre otras cosas que se mencionan, dicen que es el dinosaurio mayor al que tienen que sacar. Y lo que dijo el dirigente César Yañez está bien, ¿no? Se los van a chingar en el término coloquial, que no es peyorativo y que no es nada extraordinario. Ni es un exabrupto. Es un superlativo en términos gramaticales. Entonces, sí, 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 creo que hay condiciones para que se gane el Estado de México con toda la holgura. De acuerdo a sondeos incluso, sondeos de opinión, pues la maestra Delfina Gómez les mete dos a uno allá en el Estado de México al PRI, PAN y PRD. Y de última hora también se fue con ellos este partido Nueva Alianza, que el Movimiento Turquesa. Es un partido que ya no tiene ni registro, pues. Entonces, no representa gran cosa, no representa una pérdida. Creo que los liderazgos de Horacio Duarte e Ingenio Martínez están a tono con lo que es el movimiento de la 4T en el Estado de México. Ahí sí no puedo rebasar los liderazgos, Mario Delgado, lo digo con todo respeto, porque no es santo de mi devoción y lo he criticado y lo he señalado, no porque está en contra de él, sino porque son decisiones que se tienen que cuestionar. En ese caso, el Estado de México es bien claro. El liderazgo que ejerce Delfina Gómez, persona muy cercana al presidente de la República, que ya fue candidata a gobernar el Estado de México, que la multaron incluso porque la gente la apoyó en aquella elección. Ella gobernó Texcoco, es el grupo Texcoco de Morena, uno de los más fuertes en el Estado de México. Y Atlacomulco, del profesor Carlos Jan González, de aquel prianato totalitario, vive sus últimos momentos de gloria. En un Estado de México que a voz en cuello gritan, queremos el cambio a la cuarta transformación. El Estado de México no le representa ningún problema para echar fuera al dinosaurio mayor priista de todo el país. Les quedan esos dos, pueden perder los dos, y entonces creo que pierden hasta el registro, les van a quitar hasta el modito de andar allá en el Estado de México, eso queda claro. Dicen que será difícil, creo que toda elección es difícil, creo que todo proceso electoral implica mucha fuerza, aplicarse a fondo, y creo que sí los van a sacar, por supuesto que los van a sacar. Se quedarían sin su cuna de oro, le llaman así, la cuna de oro del PRI. Pues no es de oro, es de donde han saqueado. Allá está el feudo mayor de los antorchos mundiales en el Estado de México, Miskilucan creo que se llama. Pues todo eso se viene abajo. Y la responsable de abanderar esta causa de la cuarta transformación, obvio, es la maestra Delfina Gómez que va, lo puedo decir sin temor a equivocarme por todos los datos que tengo y las consultas que he hecho, va en caballo de Hacienda. Tiene operadores políticos de primera, tiene el respaldo de la gente, tiene el apoyo de la cuarta transformación, tiene el respaldo de los partidos políticos coaligados en la coalición Juntos Hacemos Historia, y creo que ahí sí no se pudo meter la mano para nada. Y de que se los van a chingar en el superlativo gramatical, claro, claro que eso va a pasar. Es cuestión de tiempo. Y bueno, pues yo creo que se va a quedar el PRI así con, digo que lo último que van a defender sería, pues ya el registro para que sigan manteniéndose, pues hasta eso andan perdiendo. En un descuido también eso pierde. Se acabó a Tlacomucho o a Tlacomulco, como le quiera llamar. La cuna de Jan Rón, de Peña Nieto, de Rubiel Ávila, de tantos y tantos piristas de mala monta, que se les conoce no por ser excelentes gobernantes, sino por todo lo contrario. Iber Alejandro. Sí, es Alvino Córdoba. Y pues bueno, nada más que decir que empezó la campaña, reciaron las campañas muy anticipadas en contra de la maestra Delfina Gómez. Primero señalaban que por ser maestra, por su condición, no podía ser gobernadora. También la señalaron de corrupta, también le han pegado por donde quiera, hasta por debajo de la lengua. Sin embargo, vemos aquí claramente cómo Delfina Gómez se impone. Es una candidata que tiene un liderazgo muy fuerte. Y esto es también muy importante resaltarlo. El nivel de liderazgo que tiene Delfina Gómez como precandidata, como candidata oficial de Morena en el Estado de México. Se impuso ante los otros dos candidatos y pudieron llegar al consenso, que eso es de lo que estamos hablando. A diferencia de Coahuila, que se buscó por todos los medios, habidos y por haber, llegar a un acuerdo con Mario Delgado. Y en este caso, Delfina Gómez y su liderazgo pudo hacer que los aspirantes que tenían un derecho legítimo, pues los suma a su proyecto. Y eso no habla bien de Mario Delgado, habla bien de la maestra Delfina como una persona capaz de integrar a los miembros de su equipo. Porque de eso se trata la cuarta transformación, de buscar la unidad, los consensos, de agotar el diálogo hasta donde se pueda. Y en ese sentido, en Coahuila, Guadiana no quiso dialogar. Y aquí vimos como la mano de Mario Delgado tuvo mucho peso. Yo con eso concluiría mi comentario, Albino Córdoba, excelente por el Estado de México, les hace mucha falta la cuarta transformación, y que les vaya muy bien con esta decisión que se ha tomado. Yo concluyo en un comentario, la maestra Delfina Gómez, que fue secretaria de Educación Pública, la cuestionaron por ocupar un cargo en la Secretaría de Educación Pública, que no es propio de la lógica que una maestra debe encabezar la SEP. Le han dicho tantas cosas. Bueno, la maestra Delfina Gómez tiene un liderazgo que rebasa por mucho, al de Mario Delgado, y ahí disculpen que lo mencione, pero lo rebasa. Fue la encargada de operar con Horacio Duarte, y fue la encargada de operar con Ingenio Martínez. Y de Ingenio Martínez hablamos de un político con mucha trayectoria, considerado en su momento el jefe del Grupo Texcoco, que tiene ahorita una labor fundamental. Claro, primero estará la elección del Estado de México, pero tiene mucho trabajo en la Cámara de Senadores. Es una persona a quien se acercó en su momento, Adán Augusto López Hernández, para operar lo que fue la reforma al quinto transitorio. Hablamos pues de políticos en toda la extensión de la palabra. No hablamos de politiquillos, esos quedan a un lado. Amigo, con eso termino.